El espectáculo en República Dominicana se llama SPK SPK, los tres fonemas que le dan el sentido a la palabra espectáculo SPK, esos son los tres fonemas que resaltan en esa palabra Como cada miércoles resaltamos la parte que a todo el mundo le gusta Todo el mundo quiere estar al último grito de la moda Me salió bien el grito, al último grito de la moda Y por esa razón todos los miércoles traemos a alguien que pueda orientarles en esa parte Esta joven tiene su saber, el saber, editar, ver y orientar a las personas Con respecto a las tendencias, lo que se usa, los textiles, todo Ella es una experta en la materia, una periodista de moda Con nosotros Lisbeth Mondaz, mi amor Gracias por la presentación Ay, tan bella No, es que tengo que ser como más caballeroso Ustedes saben, hice todos los miércoles porque si no nadie te va a sacar de aquí Ah, no mi amor, no ven todos los días si tú quieras Entre los dos, feliz, feliz y alegre salgo a ver Lisbeth, en el día de hoy, primero vamos a conocer un poquito de tu trabajo O sea, lo que haces diariamente en la moda y demás Para aquel que quizás no conoce tu trabajo, estás cada miércoles también en Fidelity 94.1 en el programa Dando Candela Ahí colaboro todos los miércoles a partir de las 2.30 de la tarde Donde todos los chicos ahí aplatanamos un poquito lo de la moda Que a veces lo ven un poquito muy aéreo o muy élite Pero lo tratamos de una forma de que todo el mundo lo entienda Hablamos de las tendencias, de que se va, de que no se va y muchísimas noticias Escribo para revestida.com, que es una revista femenina Donde se abordan temas tanto de tecnología, de salud Y yo me encargo de la parte de moda y belleza De moda y belleza, ahí está, fajada en lo tuyo Véjate, una pregunta, ¿la moda específicamente es costosa? No, diríamos que los estilos podrían ser costosos Fíjate que hay personas que dicen que no es tanto la ropa sino la percha Ja papá, míralo ahí Pero es verdad No es tanto la ropa sino la percha Sobre todo si la percha baja de peso Eso lo dijo él, el chico fit Pero lo que me refiero con eso es que tú puedes tener un vestido de 2.000 dólares Como ejemplo Y no se te ve bien porque quizá tú no lo estás proyectando de la forma que tienes que proyectarlo Quizás no tienes seguridad en ti mismo o en ti mismo Y eso le quita valor a la ropa O sea que prácticamente la moda es como una sinergia entre lo que uno quiere proyectar La misma seguridad Tu personalidad, tu seguridad, todo eso es un mix Tú puedes colocarte un paño y envolverte, salir a la calle Y si tú te sientes segura con lo que tú tienes puesto Oye, la gente va a pensar que eso costó 5.000 dólares Y tú quizá tomaste un trapo de tu casa y te lo pusiste Entonces todo tiene que ver con tu personalidad Ok, pero venga, yo siempre hago esta pregunta a las personas ¿Las tendencias son para todo el mundo? No, no, para nada Hay que saber adecuarse, qué te queda bien Lo primero es conocer tu cuerpo Qué te queda bien, qué te sienta bien Luego que tú entiendas cuál es tú, también proporcionalmente hablando Cómo tú eres Entonces a partir de ahí, cuando llegan las tendencias cada temporada Tú eliges, qué le va bien a tu cuerpo Cómo tú sobresales Ejemplo Yo soy petit Aunque no lo crean, yo soy pequeña Sí, una pequeñita sabrosa Una pequeñita yo soy Ahora, yo sé que no me puedo poner Yo sé que no me puedo entrar en una mega falda Que lo que va a hacer es opacarme un poquito Entonces, ¿qué hago? Juego con el largo de la falda Para sacarle provecho a eso y quizá verme un poco más alta O sea, que prácticamente las medidas Lo que uno utiliza también en el mundo fitness, entiéndase Las medidas antropomórficas tienen mucho que ver con la moda O sea, una persona que tenga, supongamos Tenemos los tres tipos de cuerpo Lo puedo mencionar Claro El ectomorfo, endomorfo y el mesomorfo Por ejemplo, el endomorfo, el gruesito O sea, una persona ya obesa Tiene que tener cuidado con qué se pone Hasta con los colores, me imagino Sí, con los colores, con la textura Porque eso inclusive podría aumentarle Y nadie quiere aumentarse Ah, mira, por cierto, me llegó a la mente esto La gente habla del blanco Que el blanco que se aumenta Que si no le queda bien a los gorditos ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Y cómo debe usarse? Todo depende de donde tú lo uses Si tú tienes un cuerpo muy curvilíneo Donde tus caderas son muy prominentes No te coloques el blanco debajo Porque entonces todo el foco Lo vas a dirigir a la parte de abajo Que es justamente lo que tú no quieres Entonces si tienes poco busto Y tienes mucha cadera Entonces colócate un top blanco Con un pantalón negro Entonces ahí todo el mundo se va a enfocar En la parte que tú quieres Que todo el mundo vea Y va a rechazar la parte que quizás Te disguste de tu cuerpo A menos que pase como algunas chicas Y algunas presentadoras Que quieren siempre mostrar la parte trasera Y se ponen el blanco abajo Para que se vea más No Bueno, depende del propósito Que tenga cada quien De dónde quieren que se vayan las miradas Eso depende Los estampados Los estampados Yo tengo una guerra con los estampados Desde inicios de este programa Sí, porque yo siento que a veces Tenemos un país Que creo yo Desde mi punto de vista Por trópico Que nos permite utilizar Cierta cantidad de estampados Y ciertos estampados Pero a veces gente como que se disfraza Mira, ahí viene otra vez Lo de la personalidad A veces dice No, porque se están usando Los yomsu blancos Y todo el mundo tiene que ponerse yomsu blancos No necesariamente La Ea de yomsu blancos No, no, no Tú te pones lo que te hace sentir bien Ahora con los estampados El truco está en combinarlos Con colores básicos O en esencia Con colores lisos Si tú te vas a poner un ejemplo Bueno, esta camisa Que es estampada Porque tiene rayas Tú no te la puedes poner Con un pantalón Que tenga la misma raya O que tenga dots Que tenga las bolitas Entonces es simplemente balancear Ok, voy a usar estampado arriba Vámonos entonces Coliso bajo y viceversa Es saber jugar con eso Vamos a entrar un poquito en materia Para que las chicas Que están ahí en sus televisores Puedan entender la tendencia O sea, la tendencia Que viene ahora para este otoño Bueno, que ya está Porque estamos en otoño Sí, ya estamos en otoño Por ejemplo, aquí tenemos Prácticamente ¿Qué vemos aquí? O sea Eso es el estilo boho chic Que es lo que se está llevando muchísimo ahora Bueno, y es inclusive algo que Que representa mucho el otoño Es algo así Para que entiendan mejor Es el estilo hippie ¿El estilo hippie? Sí, como podrás entender Que son faldas sueltas Llevan mucha gamusa Es un estilo bastante holgado Ese es el estilo boho chic ¿Qué tipo de cuerpo le luce este estilo? O sea, ¿qué tipo de contexturas? Cualquier contextura Fíjate que aquí tenemos tres modelos Que tienen tres ropas diferentes Quizás esta ropa del medio Se lo tendría que poner a una chica Que físicamente se vea un poquito bien Que tenga un buen cuerpo Que tenga un buen cuerpo Al menos que tú tengas mucha seguridad en ti Y te sientas segura de ponértela Pero un ejemplo Una chica que sea llenita Podría ponerse este Eso que tenemos aquí a la izquierda Pero, por ejemplo, aquí le quitamos el elemento De la cartera de flecos Porque quizás le vaya a aumentar Exacto Entonces simplemente jugar con eso Aquí tenemos Bueno Esto es una falda jean Sí, una falda trapecio Y la famosa camisa Que, por cierto Vimos ahorita a Jan Y Jan O sea, José Jan dice Que lo más funcional que hay Es el jean y la camisa Para él O sea, este también está en tendencia Exactamente Usted tiene una falda trapecio En su casa Y si es jean Oye, tómala Que eso es algo de lo más Un must have Ahora para este otoño Y claro está Una pieza que es atemporal Que es la camisa blanca Bien lo dice la señora Carolina Herrera Que eso nunca debe faltar En el closet de nadie Ni de mujer ni de hombre La camisa blanca Así que utilice siempre su pieza Que sea de tendencia Con una pieza clásica Y usted hace el juego con eso O sea, que uno puede reciclar también Oh, claro Este estilo que vemos aquí Por ejemplo Los estampados Aquí vemos como es estampado Como dirían En buen campesino Toda esta lámpara Que esta mujer tiene puesta Aquí en este vestido O sea Esto ¿Cómo debe llevarlo? ¿Qué tipo de cuerpo? Bueno Mira, justamente como ella lo usó Ella utilizó un sombrero Que es el único elemento O accesorio que tiene De más Un color Liso Ok Donde agregó más elementos Su cartera Es uno de los colores Que pertenecen Al vestido Que ella tiene puesto O sea, no hay nada Que te choque Al tú mirarlas a ella Ahora Imagínate si ella se hubiese puesto En una cartera blanca Eh... Sí, sí, sí Se iba a ver mal Porque eso no son los colores Que están dentro del vestido O sea, tiene que estar Porque un momento determinado Yo escuché Que la moda estaba Un poco irreverente O sea, que la gente Podía mezclar color A lo loco Y demás No, y eso Es otra tendencia Que es color blocking Pero hasta para eso Hay que tener su estrategia Para mezclar Eso es otra cosa Seguimos aquí Y aquí vemos ya Chicken jean Bueno Explícate Campana en específico O sea, que no te gusta Para nada A mí me encantan Porque como soy pequeña Eso ayuda A alargar la figura Y a que te veas Más esbelta Entonces Son unos jeans Que cuando llegaron Los pitillos A mucha gente Lo aplazó Él aún sigue Con su pitillo Pero a mí me encantan Y así que usted Si usted lo tiene Guardado en el closet Sáquelo nuevamente Para que se lo ponga Porque todo otoño Y invierno Inclusive Para verano Muchos de los diseñadores Que se presentaron En el New York Fashion Week Y las demás semanas De la moda Tuvieron como propuesta Nuevamente Los pantalones Campana Ya que mencionaste Campana Los hombres Para usar pantalón Campana ¿Qué debe ser Una condición En el mismo? O sea ¿Hombres pequeños? O del pequeño Talle este aquí La parte de aquí abajo Porque talla es aquí arriba No Talle largo Talle corto Mira Yo creo que En esa parte Las mujeres Podemos jugar Un poquito más Porque la altura La jugamos con el zapato Ok Ustedes lamentablemente No pueden hacer Ese tipo de juego Cuando nos ponemos Una plataforma Con unos pantalones Campana Fíjate la altura Que se le da a la chica Ok Eso ayuda a alargar la figura Exacto Pero en juego Con los zapatos Por aquí tenemos Esto Que de verdad Que de llegar a esta parte Lo he visto mucho en la calle Que es el Como dirían El pescador Pero con una campana Con una campana Y hay un juego Entre campana Y los capri Mucha gente Se niega a usar Esta tendencia Me imagino Por la apertura Que tiene debajo El ruedo Que es verdad Dicho que es una campana Es la tendencia De cropped floor jeans Pero las tiendas Están todas Abarrotadas De esta tendencia Lo que hay que saber Es como utilizarla Quizás Si usted No le gusta mucho La campana Entonces busque Un cropped floor jeans Que no sea tan abierto Porque las chicas Que tienen la pierna Muy fina No le va a beneficiar Te va a decir Las mujeres de quecas ¿De qué? De quecas De canillas Sí, de que canillas O sea de quecas Las mujeres de quecas No se pueden poner Este tipo de No se pueden Imagínate tú Pero simplemente Saber cómo combinarlo Mira quizás Si se ponen unos tenis Eso hace de que Le limita La distancia que hay Entre el tobillo Y el zapato Entonces quizás Se le vea un poco más De pierna Me imagino que Este caso Es para mujeres altas Ahí las petit No podemos decir mucho Porque entonces Se nos verán Como un pantalón Que no era largo Pero tampoco era corto ¿Qué es lo que tú tienes puesto? Mira ya que estamos No tanto en mujeres Pero para yo Voy cerrando De verdad de corazón Yo siempre he dicho Que yo quiero tener Un estilo así como 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 seductor Ajá Existe eso Bueno eso Yo lo escuché Yo escuché a un señor Que se llama Álvaro Gordova En YouTube Que él habla del estilo seductor De los estilos O sea de la vestimenta De los hombres Yo estoy acorde Estoy ubicado Bueno tú eres fuerte Entonces tú podrías utilizar eso A tu favor Pero estoy ubicado ¿Qué tengo que hacer para ubicarte? Yo creo que todo es en tu personalidad Si tú te sientes sexy Entonces eso tú lo vas a proyectar Inclusive Teniendo un saco de papá puesto Te vas a ver sexy Así que juega con tu personalidad La ropa es algo que utilizamos Para expresarnos No es algo que nos debe definir O sea que si tú y yo vamos En un sitio Y yo tomando un cafecito Te digo Jovecita O sea ¿Tú crees que puedo seducirte? Yo creo que a mi novio No le va a gustar Gracias Lisbeth Montaz Por compartir con nosotros Editora de Moda Por estar aquí Espero que venga más a menudo Ojalá Y que también prontamente Yo creo que tú Lo te voy a comprometer en el aire Que me enseñes A nuestras seguidoras A cómo reciclar ciertas cosas En el clóset Pues Hiciste algo muy chulo Ya en Programas de Radio Hablando de ciertos pantalones Entonces yo creo que tú enseñes aquí Y cómo hacerlo Pues el compromiso está hecho ya Gracias mi vida Por compartir con nosotros Gracias a ti Besito Vamos a una pausa Regresamos Viste mi pecho rojo Desde que se pone una cámara